Buenas tardes, estamos con Jerónimo Valencia en Buenavista Quindío. Vamos a hablar con el presidente Quindío Aventurero, mi nombre es Juan Manuel Sos. Tenganme la cámara, Jerónimo, voy a hacer un chequeo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Tenganme la cámara. Esta oficina, esta oficina, a mí me encanta, le encuentro que me gusta mucho mi oficina, Jerónimo. Está hecho. Me gusta, me gusta mi trabajo. ¿Había trabajado aquí? ¿Quieres ir a trabajar, hombre? Claro. ¿Ve a Armena del fondo? Armena, Calarcan, Barbellón, Alcubrón, el Sáquil, el Sáquil, el Sáquil, el Sáquil. Sí, 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 sí. Los cultivos de café están aquí en una parte alta de la montaña. Ya más adelante se van a encontrar mucha diversidad. Pero aquí, ¿qué estoy haciendo, Jerónimo? Yo siento que aquí voy subiendo levemente, entonces, pues, estoy girando. ¿Con qué fin? Con el fin de ganar altura. Logré dos cosas con eso. Uno, tratar de llegar al sitio oficial del terrizaje. Y dos, durar más en el aire. No estoy avanzando. Esto es ganancia para nosotros. Cada giro que tú vas a dar más tiempo de duración. Bueno, si quieres, siga dando más vuelta. No es problema, ¿cierto? No, 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 ninguno. Bueno, veo que mi amigo subió, o sea que hay una actividad táctica por ahí. Vamos a ir a buscarlo. A ver, voy a ver si está aquí. No, 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 no. No, 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 no. Todas las manos, todas las manos. No, 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 no. Vamos a ir a ver si está aquí, vamos a ir a ver si está aquí. Esto es la parte grande que siempre quiero pasar. Ejimos un desplazamiento que se quiere para hacia arriba. Vamos a apoyar la altura y intentando apagarse la montaña. Es lo que va a estar en cambio de velocidad. Vale, vale, vale. Relájelo, relojazo. Relájelo. Dale, hijo, niño, chico. Vale, aquí vamos, regala, venga. Es un primo, ¿cierto? Es un poquito bajito Ah, ¿usted no es hermano de...? Yo creo que es hermano Ah, bueno, los que son primos Uno de sus primos está allí No sé si alcanza a pasar la montana Si no lo puedo hacer, se autoriza junto a la antena Es una antena que está allí Los cuadros de Ciudadanos abajo, así puede autorizar ¿Cómo se siente la maneja de Jerónimo? Se me gusta Bueno, vamos a ir a la derecha Jerónimo